Música Ahora le seguimos a ella Como que se enfrían las venas o algo así ¿Por dónde nos vamos? Así, para allá Ah, ya Entonces, vamos ¿Lo dice? Ah, porque Sí, sí Guárdalo ahí dentro No, no es basura Mi bolsa, guárdalo dentro de su bolsa No, no es basura Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le preguntó? son los que vienen con nosotros los que estaban ahí ah ya por eso que les pregunto que si ya nos vamos no hay que perderle la vista a ellos ah mira ya cruzamos allá corra, corra aquí también pasamos esa vez ok no ah ya pues no sé por qué está la iglesia me lo trajo no sé por qué está la iglesia no sé por qué está la iglesia no sé por qué está la iglesia pero ese creo que no está en servicio o apenas lo están haciendo no sé por qué está la iglesia así derecho no sé por qué está la iglesia yo me cansé de que nos sentamos creo que por el frío qué historias ropa americana le seguimos derecho este entonces de donde estaba por allá de ida como 35 minutos de regreso como 20 minutos menos veníamos creo que corriendo creo que veníamos casi corriendo creo que nunca me han visto es que es enorme este lugar es enorme es la iglesia que está no? poco Sí, pero vamos a anuncio al carro. Por eso no está fallando. Ah, digo, porque yo ya estoy muy, muy cansada. Ah, aquí está el baño. Ahí está, aquí. Ahí cobra siete pesos. ¿Aquí dentro? Aquí, no, aquí adentro. Oye, el parque está allá, ¿no? ¿Sí es? ¿Por qué quiere ir al baño? La misma de al baño me tomamos. Ah, entonces vamos. No, no pasa por acá. No, no pasa por acá. No, no pasa por acá. y estoy en Oaxaca y estoy en Oaxaca y estoy en Oaxaca y vamos a ver el granos ¿qué me parece? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? aquí está por eso es un motocicleta mira, me he tocado un entrenador porque se cuestan como que zorro se cierran ya no estoy no, cuánto mis pies estoy a punto de doblar los pies Ah, este parque está de este lado Por mi hija le gusta así las bochitas Para ir a la escuela Está bien bonita ¿Cómo se llamaría el color? Es como lo estaban aquí Bueno, no, no, no No, 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 no ¿Como se llamarían el color? Rosadita, clarita Vale Al baño vamos a ver vamos a ver mi cuerpo ya está ay ay y está cayendo la flor la flor está cayendo qué bonito arbolito aquí es donde dijeron carne pasada todo es donde va ¿dónde están los baños? vamos ay, hubiera sido así ah, sí, es un mercado vamos ¿por eso? no, pues mercado ajá no, este no venimos él va a decir ahora es por allá no, nada no, nada Gracias por ver el video.